Doctor José Manuel Soria, muchísimas gracias por invitarnos a tu casa y estamos aquí para que nos cuentes un poquito más sobre Exeus, la compañía que has cofundado con Teresa Tarragó y con Paul Cervera y con el doctor, me olvidé de su nombre, Alex Pellera, y con el doctor Alex Pellera de López C. Cuéntanos, ¿qué hace Exeus? Exeus, bueno, si nos remontamos al principio, porque yo creo que es interesante saber dónde nace y cómo nace para ver cómo hemos llegado al día de hoy. Porque, claro, Exeus nace de un proyecto de investigación hace unos 10 años y de hecho nace de una manera, o sea, si alguna vez llegamos a hacer algo, pues estará muy bien explicarlo. Porque, claro, se habla siempre de Apple que nació en un garaje. Esta idea nació en un refugio de montaña. Yo hago montaña, a menudo, y estaba con unos amigos, precisamente después de hacer el aneto, en la reinclusa, y un poco a raíz de lo que tú has dicho de este gran desconocimiento. Acabábamos de hacer el aneto, estábamos en el refugio y uno de ellos me dijo, o sea, no, él hace un montón de tiempo que no nos conocemos, yo aún no entiendo qué haces. O sea, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es todo esto de la genética? Estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Y le digo, bueno, pues oye, tenemos toda la tarde aquí, vamos a estar en el refugio, no os vais a ir a ningún lado, por lo tanto, si queréis os lo explico. Y entonces empezamos a hablar y él me dijo, tengo una amiga que es bioquímica y es bombera y está haciendo la tesis doctoral sobre si el mundo de los runners, de las ultras por montaña, si es sano o no es sano. Es un proyecto de investigación y esto que tú me has explicado ahora encaja. Le puse en contacto con ella, resulta que era en Marroca, la ultrafultista, y a partir de ahí, pues, le expliqué y la convencí, no hizo falta mucho porque ella era una apasionada de todo lo que hacía, absolutamente de todo. Y le dije, ¿por qué no miramos la expresión de los genes justo antes de la carrera, justo después de la carrera? Por lo tanto, la diferencia que veamos en la expresión de los genes es debida al impacto que ha tenido la carrera en sí. Claro, hasta entonces tampoco disponíamos, podíamos mirar la expresión de los genes en grupitos, no podíamos mirar la expresión de todo el genoma. En aquel momento ya se estaba desarrollando la tecnología para que pudiéramos abordar la expresión de todo el genoma a la vez. Y de hecho, fuimos uno de los primeros grupos en utilizar esta, digamos, esta herramienta de expresión global del genoma aplicado al mundo de la salud y concretamente del deporte. Y los resultados que nos salieron fueron tan chulos, que de hecho éramos capaces de predecir, aquí es donde entró Alex, porque Alex es experto en inteligencia artificial, y entonces los tres montamos este proyecto, los resultados fueron tan chulos que éramos capaces de predecir en base a la expresión previa de los genes, cómo el atleta quedaría en la cursa. Y entonces eso es la primera patente, o sea, eso es lo que realmente dio a Exeus. Esa patente es la que luego hizo que entráramos en Collider y que montáramos Exeus. Pero lo que vimos es que cuando acababan la carrera, los corredores, en esta habían corrido, me parece que eran 85 kilómetros por la montaña, estaban realmente enfermos. El perfil de expresión de sus genes era equivalente a la expresión que tienen enfermos. ¿Cuál es la diferencia? Que estos corredores eran sanos, al cabo de 24-48 horas recuperaban la normalidad. Y entonces, bueno, pues pensé que podría ser un buen modelo para cambiar el paradigma de la biomedicina, en el sentido de que nosotros, estamos aquí, lo podéis ver, en un hospital, siempre hemos estudiado enfermos. El enfermo viene al hospital y nosotros lo analizamos. Por lo tanto, abordamos la enfermedad. Entonces, ¿por qué no abordamos la salud? En lugar de curar la enfermedad, ¿por qué no analizamos por qué estamos sanos? Y ya teníamos el modelo. Teníamos un modelo de gente que enfermaba por una actividad concreta y a las 24-48 horas recuperaba la salud. Si identificábamos todos esos mecanismos, lo podríamos correlacionar con el estado de salud. Por lo tanto, de alguna manera, lo que estábamos haciendo era empezar a monitorizar, monitorizar intervenciones y luego ver cómo podíamos mantener la salud. Y este concepto, que claro, yo le llamo salud personalizada, contra de la medicina personalizada, que es la que hacemos aquí en el hospital, pues este nuevo concepto de salud personalizada es lo que en estos años ha ido evolucionando y ha dado Exeus. Por lo tanto, ¿qué ha dado? Contentando a tu pregunta, con todo este preámbulo, ¿qué hace Exeus? Exeus tiene una herramienta precisamente para monitorizar la salud. Principalmente, ya hemos validado la herramienta en algunas situaciones en las que el facultativo hace una intervención y nosotros podemos ver si esa intervención es saludable o no. Por ejemplo, uno de los productos que tenemos en el mercado es el Nutri, Exeus, que está muy enfocado a nutricionistas o endocrinos que lo que hacen es precisamente esto, lo que hacen es coger un paciente, hacen una intervención y, claro, ¿cuál es su indicador? Cuando hablamos con ellos, el indicador evidentemente es la báscula. Pero vale, la báscula. Este individuo, esta persona, está perdiendo 5 kilos al mes, pues igual para ellos es un indicador bueno, pero en ese proceso de pérdida de peso pueden estar alterando vías que luego dentro de 4 o 5 años haga que este individuo esté enfermo. Por ejemplo, cosas relacionadas con el calcio que hagan que en 5 años sea osteoporótico. Por lo tanto, esa intervención no es saludable. O por ejemplo, por las circunstancias que sean, o por el perfil del paciente, dicen, bueno, una dieta hipocalórica basada en proteínas. Nosotros tenemos la información de todas las vías que metabolizan las proteínas. Si las tienen alteradas, no le des una dieta rica en proteínas, porque esas vías no las va a poder, esa intervención no va a ser saludable. Porque eso es lo que hace Exeus. Monitorizar, monitorizar intervenciones para que sean saludables. Porque en la expresión de los genes sí que podemos intervenir. En nuestros genes no. Danos tiempo, lo haremos, lo haremos. De momento, no. Entonces, el símil que yo pongo cuando hablo con ellos, cuando hablo con mis colegas, los especialistas, yo les digo pensar que esta partida que se llama vida, pues que es una partida de cartas, las cartas que te han tocado son las que te han tocado, son tus genes, ¿vale? El 50% viene de tu padre, 50% viene de tu madre, y con esas cartas tienes que jugar la partida, ¿vale? Si no te ha tocado ningún As, no vas a hacer ningún póker de Ases, seguro, seguro. Pero puedes hacer, igual puedes hacer un póker de doses. Y un póker de doses vas a ganar a todas las parejas, a todas las doble parejas, a todos los tríos, a todos los fules. Vas a arrasar. Con lo cual, las cartas no las puedes modificar, pero la carta que juegas en cada mano sí. Y esa es la expresión de nuestros genes. Por lo tanto, nosotros podemos decir qué carta tienes que jugar en cada mano para que sea la óptima, teniendo en cuenta las cartas que te han tocado. Porque si no te ha tocado ningún As, no vas a hacer póker de Ases. Está muy bien explicado. Y dentro de esto que has dicho, nosotros hace tres o cuatro días estábamos haciendo un curso sobre inversión. Estábamos hablando justamente de esto que has dicho tú. Este cambio de paradigma, que no es que te lo estés inventando, el cambio de paradigma de curar a los enfermos para que no se mueran a mejorar la salud de manera preventiva, esto es una gran tendencia de la medicina a nivel mundial. Esto se le ha oído decir ya a ministros de salud de países de la Unión Europea, que es el modelo hacia el que hay que ir. Entonces, a lo mejor no estamos pensando en Exeus como lo que es. Es un proyecto que tiene como objetivo evitar que la gente se ponga enferma y evitar epidemias como la obesidad o la diabetes. Más, sí, o sea, es... De hecho, el concepto es mantener la salud. Entonces, a mí una de las preguntas que me hacen es, ostras, ¿y entonces viviré más? Yo no lo sé, pero vivirás mejor. Este es el objetivo. Este es el objetivo. O sea, el objetivo es, yo no lo sé si... Porque no tengo una bola de cristal, evidentemente. Yo no sé si tú vas a vivir más, pero vas a vivir mejor. Y a ver, mi sentido común me dice que si vives mejor es altamente probable que, claro, que vivas más. Pero claro, mi objetivo, mi objetivo, yo, o sea, este fin de semana he estado con mis compañeros de montaña y hemos ido a hacer el POSET, que es la segunda montaña más alta del Pirineo. Pues dos de las personas que me acompañaban, una tiene 70 y la otra tiene 75. Y yo no los pillo. Y eso es un 3.000, ¿no? Eso es un 3.000 muy alto. O sea, es la segunda montaña y había nieve que en algún sitio nos hundíamos hasta la cintura. Y los tienes que ver. O sea, ¿cuál es mi objetivo? Ostras, mi objetivo es llegar a los 75. Incluso a los 80 y seguir haciendo montaña. Ese es mi objetivo. Y me parece que hay, por ahí hay ministros, también más de la rama económica, que tienen como objetivo que a esa edad sigamos trabajando también. Al final, tener mejor salud hasta mayor edad es el objetivo de todo el mundo, nuestros, de los que mandan. Y en cuanto a lo de extender la vida en número de años, eso no es un factor ni es un objetivo que vosotros estéis buscando. Hombre, y tanto. Lo que yo te digo es que yo no tengo una bola de cristal, pero, o sea, que evidente, piensa que en Exeos miramos la expresión de los 22.000 genes, todos los genes de nuestro genoma. Tenemos todas las vías. Una de las cosas que estamos desarrollando ahora es toda la parte de envejecimiento. Ahí las tenemos y ahí las vemos. Vemos cómo están todas las vías de la generación de energía a nivel mitocondrial, cómo está toda la parte de la oxidación, cómo está la inflamación, cómo está la inmunidad. Además, la inmunidad, ahora que está muy de moda con la pandemia y tal, la inmunidad, que siempre pensamos, oh, la inmunidad, pues no, pues tenemos vías. Podemos identificar vías relacionadas con la inmunidad bacteriana y vías con la inmunidad vírica. Quiero decir, lo tenemos todo. O sea, tú imagínate, o sea, si tenemos nuestra especie, Homo sapiens, tiene 3.000 millones de pares de bases en su genoma, 3.000 millones de letritas, eso es como una gran enciclopedia de 46 volúmenes. Cada volumen es un cromosoma, tenemos 23 pares. Pues esos 46 volúmenes, nosotros podemos ir y leerlo, entero, toda la enciclopedia, toda la enciclopedia. Es como un Google que se mete ahí y lo mira todo. Por lo tanto, sí que es un objetivo que vivamos más. Claro, yo lo que sí que te puedo decir es que vamos a vivir mejor. Seguro, seguro. Y evidentemente, el sentido común es que si vives mejor vas a vivir más. Porque evidentemente si tú estás previll... O sea, si estás haciendo prevención de toda la parte de la inflamación, piensa que las enfermedades, las enfermedades complejas, que son el 95% de las enfermedades de la especie humana, uno de los factores más importantes es la inflamación. O sea, está relacionada con todas las enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de muerte en el mundo. Está relacionado con la obesidad, la inflamación, nos inflamamos. O sea, envejecemos porque nos oxidamos y nos inflamamos. Si tú tienes control de esas vías, está clarísimo que el envejecimiento lo puedes llevar mejor. Los datos preliminares son muy chulos porque hemos encontrado que para responder a esta intervención, al final, el concepto es el mismo. O sea, el concepto es que coges veintitantas personas y desde el nivel cero te las llevas a 5.400, un grupo de ellos sube a 8.800 y vuelve a bajar y vuelves. Entonces, vemos que prácticamente casi la mitad de nuestro genoma ha respondido a ese estrés al que les hemos sometido de cada etapa, o sea, no solo el esfuerzo del ejercicio, sino la altura y vas subiendo y la hipoxia, la falta de oxígeno hace que tu cuerpo reaccione y luego a la vuelta hemos visto cómo todos esos mecanismos alterados se han ido recuperando y tenemos recuperadores lentos, tenemos recuperadores rápidos, con lo cual, o sea, esos resultados creo que van a tener un impacto en el mantenimiento de la salud brutal. Qué interesante. Todo esto al final es algo que después a la hora de utilizarlo como producto de salud lo que le estáis pudiendo dar a los médicos y a los usuarios en realidad es una reconstrucción al revés, tú partes de la enfermedad o partes de una situación y analizas la expresión de los genes yendo hacia la salud. Sí, eso es a nivel de investigación a nivel de I más D, cuando el producto ya está maduro, claro, tú lo que se estás ofreciendo es monitorizar una intervención para que sea saludable, claro, y sobre todo yo creo que una de las grandes aportaciones de Xeos que aún no la hayamos puesto encima de la mesa es que la podemos personalizar, claro, o sea, a ti cuando te miran el arriesgo para empezar, si te miran el ADN lo que van a mirar son probabilidades de algo que igual nunca pasa, pero lo estamos mirando siempre a nivel poblacional, yo ahora podría decirte con tu edad, tu sexo y varios parámetros tuyos el arriesgo que tienes cardiovascular, pero estaría basado en un pool de gente de tu edad, de tu sexo, no, o sea, Xeos, una vez que te tenemos los datos y te lo monitorizamos, estamos comparando contigo mismo, eres tú, y eso es lo que permite nuestras herramientas de inteligencia artificial, realmente, cuando hablamos de medicina personalizada es esto, aunque bueno, yo le he dado la vuelta, he dicho salud personalizada, pero es esto, o sea, es la capacidad de que tenemos, porque tú y yo, que no es el caso, podríamos tener la misma edad, somos del mismo sexo, pero evidentemente nuestro riesgo cardiovascular sería completamente diferente, en cambio, estaríamos metidos en el mismo saco. Claro. Entonces, el producto que deriváis de esto, yo entiendo que el concepto, y estoy totalmente de acuerdo con que el paradigma es evitar que la gente evolucione hacia la enfermedad, no obstante, los productos de Xeos por un tema comercial están dirigidos a la profesión médica, están dirigidos a gente que, más que prevenir, lo que quiere es analizar cómo evoluciona positivamente algún... No, pero también el que tenemos ahora también está dirigido a ti. O sea, hemos hecho, o sea, tenemos un producto, un producto directo al consumidor y un producto para el profesional, que no tiene que ser médico, nosotros llamamos el profesional porque puede ser un fisio, puede ser... Claro, todo depende de la intervención que quieras hacer. Entonces, el que está destinado al consumidor, hemos hecho un esfuerzo brutal de que realmente se entienda y si tú coges un informe verás que las vías primero están agrupadas por conceptos que son capaces de entender la población general, pues la inmunidad, la inflamación y luego por sistemas, sistema digestivo, sistema inondocrino, o sea, hemos hecho toda esta capacidad de síntesis para que se entienda. Están las alteraciones y luego vienen unas recomendaciones, todas puedes seguir o no, pero nosotros ya, digamos, te facilitamos información para aquello que hemos observado alterado, tú lo puedas de alguna manera modular hacia la salud y luego tenemos el que va al profesional, que puede ser un médico, puede ser un fisio, puede ser un nutricionista, que este ya da mucha más información, información, digamos, también más profunda porque tiene más capacidad para entenderlo, porque está muy focalizada en aquello que ellos quieren monitorizar, por lo tanto, ellos son los expertos, pero aún así también les damos una serie de recomendaciones y esto es lo que yo creo que a nivel en los próximos meses va a evolucionar más, porque, claro, porque aquí con la, digamos, con la información, con el feedback que estamos recibiendo de los profesionales, aquí es donde lo podremos personalizar, o sea, de hecho, nuestro informe es totalmente personalizado, o sea, las conversaciones que estamos teniendo ahora con potenciales clientes nos están diciendo qué es lo que, claro, qué es lo que queréis, cómo lo queréis, cómo lo queréis, porque nosotros la información la tenemos, o sea, cómo la manejamos, claro, lo que tiene que ser es útil para ti, por lo tanto, claro, que tú me tienes que decir, no, no, es que yo, no sé, es que yo, las vías de la citrulina, no porque mi intervención va destinada a no sé qué, a mí me interesaría más meterme en todas las vías de la inmunidad, pues nosotros, o sea, podemos hacer poco. Y supongo que también podéis pedir esta tecnología para seguir y para mejorar el tratamiento de algunas enfermedades, pensando en cáncer, por ejemplo, la inmunoncología en algunos casos es efectiva solo en algunos pacientes y en otros no, es posible que tengáis muchísimos fármacos que podáis optimizar su rendimiento verificando si están actuando donde tienen que actuar. Esto es un negocio muy grande. Sí, lo que pasa es que ahí es donde está el potencial de Xeo, lo que pasa es que, claro, si decimos, no, esto sirve para todo, no hay cosas milagrosas, pero sí que realmente sirve para eso. Entonces, es lógico que hayas decidido, pero realmente el cambio es muy amplio y es bastante apasionante que has decidido empezar con indicaciones que tienen una inmediatez comercial. Sí, y sobre todo donde llevamos más años trabajando y donde tenemos más valida la herramienta, que es en el ámbito de la nutrición y el ámbito deportivo. Pero claro, el ámbito deportivo, si ya hemos dicho que el deporte intenso o el deporte profesional es un modelo de envejecimiento, y la nutrición también tiene un impacto muy alto en nuestra salud, pero está claro que el paso siguiente era hacia ver temas de envejecimiento y sobre todo si lo que queremos es desarrollar este concepto de mantener la salud personalizada. La salud personalizada tenemos que ir hacia al envejecimiento porque tenemos mucho que aportar. Pero una vez que ha aparecido la enfermedad, los objetivos que no aparezca, una vez que ha aparecido, ¿cómo progresa o cómo respondemos al tratamiento? Al final un fármaco también es un servicio. Lo último que te preguntaré es también entre médicos, obviamente. ¿Cómo ha recibido esta nueva tecnología, esta nueva posibilidad de hacer una monitorización de factores que hasta ahora eran totalmente opacos? ¿Cuál es la reacción de los médicos? Bueno, los que les presentamos el proyecto es muy buena, pero hay que tener en cuenta que a día de hoy la recepción mejor es en el ámbito privado. Evidentemente, entrar en el sector público tendría muchísimas ventajas porque podrías llegar, evidentemente, podrías democratizar esta herramienta, pero claro, entrar en el sector público te requiere de todos unos pasos, ya no solo científicos, que eso sí que nos, eso los tenemos, toda la parte administrativa, toda la parte burocrática, quiero decir, es complicado, es complicado, por todo, desde que tú tienes algo hasta que realmente entra, pero en clínicas, clínicas a nivel privado, en el ámbito de la nutrición, en el ámbito, bueno, lo que te he comentado, estos ensayos clínicos, que uno ya lo tenemos en marcha y el otro, espero que ahora ya, antes de irnos de vacaciones en el verano, lo tengamos también ya atado, la recepción es buenísima, es buenísima, porque claro, es que eres, estás aportando la prueba del algodón, oye, pues sí, es, es como, es una especie de, bueno, es un nuevo camino científico, estudiar, casi en tiempo real, la reacción del cuerpo, a tratamientos, intervenciones, por eso, porque el ADN, el ADN es una probabilidad de algo que te puede pasar que igual no te pasa nunca, pero tus genes se están expresando ahora, por lo tanto, ahora mismo, y sobre todo, la gran, el gran qué, es que podemos intervenir, podemos intervenir a nivel dietético, a nivel de ejercicio, a nivel farmacológico, porque igual, las vías que tienes tú alteradas, hay que volverlas a la normalidad farmacológicamente, o sea, quiero decir, pero me refiero que sea la intervención que sea, puedes modularlo, esas cartas, puedes hacer, puedes hacer que juegues una buena partida, o sea, la mano, mira ahora, porque además es eso, quiero decir, al final nosotros, la genética, la llevamos de nacimiento, vamos a hacer un sí, mi compañero, ya que antes hablábamos del Everest, yo lo veo así, o sea, es la mochila donde lleva los factores genéticos, y tú, la travesía esta, que es la vida, y es lo que te vas a encontrar, pero con esa, tienes que responder con lo que lleves en la mochila, con lo cual, a nivel del mar y en plano, perfecto, pero cuando esto se empiece a poner en claro, entonces, es la vida la que te va a poner en situaciones, que puedes tener una inmovilización, puedes tener una gripe, puedes contraer la COVID, puedes tener un tumor, al final, al final, la vida te va a poner en todas esas situaciones, y tú tienes que responder con lo que te ha tocado, bueno, pues con Exeus, puedes mirar lo que llevas dentro de la mochila, en ese momento, para jugar la mejor mano, ante esa circunstancia ambiental que te ha tocado vivir. La energía científicamente es apasionante, y comercialmente, yo creo que va a funcionar muy bien, va a funcionar bien. Hombre, yo tengo muchas expectativas, evidentemente, principalmente, principalmente, porque yo creo, que es que va a aportar mucho a la salud, va a aportar mucho a la salud, por lo tanto, yo espero, yo espero que sí, que claro, que tenga, o sea, el potencial está clarísimo, las herramientas, lo que tenemos ya ahora, aporta, lo que estamos haciendo, va a aportar aún más, yo espero que sí, que esto realmente, iré para adelante, porque llevamos 10 años de proyectos científicos, y, ostras, yo creo que, además, hemos conseguido una cosa muy interesante, yo creo que esto también habría que destacarlo, y lo estoy diciendo de forma sincera, y muy, muy, muy honesta, yo creo que hemos conseguido un equipo muy cohesionado, y apasionado por el proyecto. A EXEUS, o sea, ahora que me parece que ya está dando, ya estamos dando trabajo a 11 personas, más, digamos, la parte científica, ostras, somos un equipo muy cohesionado, muy motivado, y esto, esto, tenemos, tenemos buenas cartas. Yo creo que sí, y espero que sí, porque yo he invertido, así que, también tengo fe en el proyecto. Gracias. 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 Gracias.